La Dirección de Protección Civil Municipal dio a conocer que se han presentado 15 incendios de gran magnitud en lo que va del año y tan solo en la capital se han registrado 100 en distintos espacios. La Comisión Nacional Forestal considera la temporada de incendios del mes de enero al mes de junio, donde precisamente derivados de las temperaturas, cambio climático, se incrementan los diferentes procesos e incendios en todo nuestro país y sobre todo en este caso específicamente municipios de Zacatecas. Siendo marzo y mayo los meses con mayor intensidad en reportes. A nivel nacional se han registrado del 1 de enero al 16 de marzo 1.385 incendios en 30 entidades de nuestro país. 33.598.91 hectáreas han sido afectadas hasta este momento. Y en Zacatecas se han presentado 15 incendios de gran magnitud y esto precisamente durante el último mes, donde no nos dejan mentir, incendios de hierba seca, afectaciones en la bufa, los diferentes cerros en los cuales estamos rodeados. Tenemos 56 incendios de Pastizal o Matorral, 24 incendios de Lotes Valdíos en las diferentes colonias y comunidades del municipio, dos incendios en Tazoleras, en comunidades, un incendio en Cerro de la Bufa, incrementando precisamente el de anoche, y 16 incendios de basura en los cuales han visto incrementado la fuerza de los mismos derivados que tenemos llantas o maderas. El director Antonio Hernández Villamil informó a través de estadísticas los incendios que se han atendido en toda la demarcación y en las comunidades, siendo el año 2020 en el que más se presentaron siniestros. El año con mayor número de incendios en su primer trimestre fue el 2022, pero el año con más incendios de forma anual fue el 2020. Este año nos encontramos en la media. Para el 2020 tuvimos en el primer trimestre 36 incendios. En el 2021, 91. En el 2022, 99. Y actualmente tenemos 54 incendios en este primer trimestre. De manera anual, tenemos que en el año 2020 se incrementó, cerramos con 191, 2021, 173 y en el 2022 con 177. La gran mayoría de lo que hemos observado ahorita, el comportamiento con los incendios, es que han sido provocados. Esperemos, porque vamos a hacer el llamado a la sociedad para que nos puedan ayudar y de esa manera estar disminuyendo los incendios, porque la media que tenemos era de 54. La superficie es afectada dentro de enero a marzo, es de 46.23 hectáreas. Además, se han registrado la atención de otros tipos de incendios, cinco incendios de casa habitación, dos incendios urbanos y cuatro incendios vehiculares. Esto también es muy importante mencionarlo, porque en ocasiones se ha relacionado como efecto colateral o el daño. Cuando los incendios son generados en maleza, hay vehículos que se han quemado o casas que se han visto afectadas también o viceversas. Cuando han prendido algún vehículo por algún tipo de afectación, se ha visto también afectada la propia naturaleza. Entonces, ahí tratamos de cumplir ese protocolo y que no se nos genere el famoso efecto dominó. De manera ya más específica, tenemos que el primero de marzo tuvimos el incendio en Lomas de Cristo, se vieron afectadas seis hectáreas, al igual que el Cerro del Padre, con cuatro hectáreas. El 8 de marzo, en la Comunidad del Visitador, dos hectáreas. El 9 de marzo, Comunidad Picones, diez hectáreas. El 11 de marzo, Lomas de Beracho, tres hectáreas. El 15 de marzo, tuvimos en el Cerro del Grillo, afectación tres hectáreas. El 18 de marzo, en la Comunidad del Maguéis, se consumió una tazolera. El día 19 de marzo, en el Cerro del Padre, incendio, dos hectáreas. Posterior también hubo otro incendio ahí mismo. El 21 de marzo, tuvimos el incendio en el tiradero clandestino ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, donde se consumieron aproximadamente ocho mil metros cúbicos. Aquí hay que recordar, como ustedes se ubicarán, ahí tenemos un tiro de mina que se ha visto muy afectado. Y que sin embargo, a pesar de que hemos hecho mucho la prevención y difusión para los incendios, la gente todavía nos falta la cultura de la prevención, ya que sigue constantemente tirando la basura. Para el próximo 19 de abril, esta dirección invita a participar a la ciudadanía en el primer simulacro nacional en punto de las 11 de la mañana. Con imágenes de Leazar Soriano para P15 Zacatecas, Alejandra Márquez.